Buenas noches amigos suscriptores del canal. Les habla Ernesto Rondón. Hoy es 3 de julio del año 2022. Son las 10 y 57 minutos de la noche. Voy a compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, un artículo o actualidad del ajedrez. Se llama así el título, del país. Un trabajo de Leoncio García, el mejor periodista de habla hispana en el mundo, según mi opinión. Vamos a ver qué nos dice Leoncio García aquí. Carcen, ajedrez, torneo de candidatos en Madrid. Carcen negocia si renuncia al título o lo defiende en 2023 contra Neponiache. Dice aquí, el campeón se reúne por sorpresa en Madrid con el presidente de la FIDE e insiste en pedir cambios en el formato del duelo. Magnus Carcen defenderá su título mundial ante el ruso Ian Neponiache en abril del 2023 si la Federación Internacional de Ajedrez FIDE acepta algunas de sus reivindicaciones sobre el cambio de formato del duelo. Está pidiendo cambios del formato del campeonato mundial. Según personas muy cercanas al noruego y a la FIDE, Neponiache ganador este domingo del torneo de candidatos en Madrid a falta de una ronda, fue claramente derrotado por Carcen el pasado diciembre en Dubái, donde el noruego afirmó que sólo jugaría el mundial del 2023 si su rival fuera el franco iraní Alireza Firousa, colista en Madrid. Carcen no habló con los periodistas, aunque sí atendió amablemente a sus admiradores. Durante su sorprendente visita al Palacio de Santoña, sede del torneo de candidatos, se reunió durante unos 40 minutos en privado con el ruso presidente de la FIDE, el ruso Arkadid Vorkovich. Todas las fuentes consultadas por el país pidieron el anonimato. Yo te doy la información, pero por favor manténme en el anonimato. Y coincidieron en que si Carcen estuviera decidido a renunciar a la corona, lo habría dicho con claridad. Ya hubiera renunciado de una vez. El hecho de que se reuniese con Vorkovich durante tanto tiempo, sin una declaración posterior, significa, según esas fuentes, que hay razonables probabilidades de acuerdo. Hay posibilidades de que se haya llegado a un acuerdo razonable entre la FIDE y el campeón del mundo, Magnus Carcen, para defender el título en abril ante Ian Niponiache. Dorkovich no quiso comentar las conclusiones de su reunión, pero sí habló hace tres semanas con el país en Ciudad de Panamá, cuando hubo, creo que el campeonato mundial escolar, creo que fue. Respeto la decisión que tome Magnus, decía el presidente de la FIDE en Panamá, pero espero que la piense bien, considerando todos los elementos. Es obvio que todos preferimos un mundial con él, el mejor del mundo en esta era, y soy moderadamente optimista, o sea que hay posibilidades. Ante la pregunta específica sobre si la FIDE está dispuesta a cambiar el formato del mundial, por ejemplo, mezclando partidas lentas con partidas rápidas, como pide Karsen, Dorkovich respondió, estoy de acuerdo en que la tendencia es esa. De hecho, incluso Garry Kasparov se ha pronunciado recientemente en la misma dirección. Esa es la tendencia en el ajedrez mundial. Esa es lo que dice Dorkovich. A uno le puede gustar mucho la música clásica, pero también el rock, jazz o el reggaeton, sin que sean excluyentes, o sea la variedad. La cuestión es con cuánta rapidez debemos hacer ese cambio. O sea que no cierra las puertas a que se cambie el formato. Solamente se habla de con cuánta rapidez y en qué momento se va a producir ese cambio. Yo me imagino cuando se dé el congreso de la FIDE en la Olimpiada que se va a celebrar ahora en Chennai, en la India, que viene próximamente, creo que es este mes de julio, no me recuerdo bien, finales de julio, agosto, no sé. Continúo el artículo. Carlsen lleva unos cinco años pidiendo ese cambio, cinco años pidiendo ese cambio, porque dice que prepararse durante varios meses, cada dos años, para disputar un duelo de 14 partidas lentas, contra la misma persona le agota. Volvió a referirse a ello en su entrevista con el país en Dubai. Sinceramente no disfruto de los campeonatos del mundo, tanto como de los torneos del circuito internacional. En el mundial se trata básicamente de conservar la corona. reconozco que esto último resulta muy estimulante, dice Manu Carse. Pero también es tremendamente exigente. Es bonito estar aquí, con toda la parafernalia que rodea a un mundial. Pero francamente podría vivir sin ello. Aquí yo voy a hacer un paréntesis, en donde hubo un artículo de Leóncio García, donde indicaba de que Hikaru Nakamura era el ajedrecista más rico del mundo. ¿Y por qué era el ajedrecista más rico del mundo? Porque eso que llaman streamer, Nakamura se dedica muchas horas a realizar videos tanto en Twitch como en YouTube y de pronto otras plataformas de redes sociales, no sé. Nakamura gana muy buen dinero con ese tipo de trabajo, jugando muchas horas, bubles, balas y esas cosas. Y es muy seguido, y tiene su canal, y bueno. Incluso gana tanto dinero con eso, que Garry Kasparov, se me olvidó decirlo en el video pasado, decía de que tener negocios externos, aparte del torneo de candidatos, no era prudente. Decía Garry Kasparov. Mas Nakamura tiene la energía suficiente, que luego de terminar una partida exigente por el título de candidato para ir a retar al campeón mundial, tiene la energía suficiente para hacer su video y analizar su partida de red. 20 minutos, 30 minutos, es algo increíble. Ustedes revisan en inglés el canal de Hikaru Nakamura, y ahí lo van a ver, evidentemente, trabajando fuerte, analizando sus partidas, y tiene muchos seguidores en el mundo, en verdad. Entonces dice Manus Karse, que él tiene su negocio, tiene sus empresas, él podría vivir sin el campeonato mundial, el cual lo agota porque tiene que confinarse varios meses en preparación, para 14 partidas lentas, no habla solamente del match, sino la preparación de meses con anterioridad, para diariamente irte preparando tanto física como técnica y psicológicamente, para enfrentar a una misma persona por el título mundial. Y solamente, vuelvo y repito, estimados amigos suscriptores, nos parece absurdo cambiar el formato, porque estamos buscando el campeón mundial de clásica de partidas lentas. Ya tenemos campeonato mundial de rapi, y tenemos campeonato mundial de blix. ¿Por qué razón en el de clásica tenemos que mezclarlo con las otras dos modalidades? Entonces, parece absurdo a primera vista el planteamiento de Manus, pero tiene parte de razón el presidente de la FIDE, que no es ningún tonto, no se atribuye toda la responsabilidad, él sabe que es la tendencia por los patrocinantes, por los canales de televisión que necesitan, de pronto aburre al espectador, y es costoso tener por muchas horas, seis, siete horas, solamente dos hombres compitiendo por el título mundial, y teniendo comentaristas ahí continuos, hablando y hablando y hablando, y de pronto tiene un jugador que está pensando 30 minutos, 40 minutos para hacer una jugada, y ahí están comentando y hablando, y no es fácil. No es fácil mantener el interés del espectador viendo un título mundial así. Entonces hay tendencia a actualizarse a los tiempos, a los cambios que se están presentando. y eso lo comprende el presidente de la FIDE, y él está viendo para dónde va la tendencia, lo dice Garry Kasparov, y bueno, lo habrán dicho los patrocinantes, y lo está diciendo ahora Magno, que es muy agotador confinarse con tus analistas por varios meses, previos ante un título mundial, y la presión que eso lleva, como él dice, toda la paranafernalia que rodea el mundial, desde que estás obligado prácticamente a derrotar en un match a tu rival de turno, y ese rival de turno tiene un equipo de trabajo también que está haciendo todo lo humanamente posible por derrotarte. No es nada fácil eso, eso es muy fuerte. Seguimos leyendo. Ajá, cuando hablábamos, por cierto, del hombre más rico del mundo, el estimado de la fortuna de Jikara Nakamura son 50, aproximadamente por lo alrededor de los 50 millones de dólares. Se me había olvidado decir eso. 50 millones de dólares para un ajedrecista ganar porque el hombre aprecia la afición, porque es famoso y trabaja muy duro en esos videos de las redes sociales. En verdad hay que darle un aplauso y es digno de admiración. Y muchos ajedrecistas por el mundo viven de la monetización de los recursos que se puedan conseguir a través de los canales respectivos. Y es de admirar porque no hay nada más bonito y más feliz en la vida, estimados amigos, que trabajar en lo que a uno le gusta, en la pasión que a uno le trae. No hay nada mejor que eso, de verdad. Si es un médico trabajar en de pronto haciendo videos y tener seguidores con respecto a la salud. Si es una persona que se dedica que se yo a la política internacional te hace videos y tiene muchos seguidores en relación a la política internacional. Y si es un ajedrecista pues se dedica a su pasión y así por el estilo. Continúo. Manu 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 Carcen sus dos días en Madrid para cumplir compromiso de su empresa. Fíjese bien, Manu Carcen tiene su propia empresa que se llama Play Magnus con algunos patrocinadores. Han sido intensos y tuvieron un momento amargo el sábado por la noche. Perdió en solo 19 movimientos, hay un video por ahí, una partida divertida, en una partida relámpago de 3 minutos por bando, amistosa con la húngara Judy Polgar. La mejor jugadora de la historia retirada en el año 2014. La presencia de ambos estaba anunciada en una exhibición en el paseo de recolectos el domingo al mediodía. Aquí dice segundo encierro de ajedrez San Fermín pero el campeón no apareció. Pero ellos cumplieron con esa partida. Y eso está grabado y aparecía muy alegre, muy feliz Judy. Bueno, en resumen, estimados amigos, vamos a redondear este video ya de una vez. Manu Carcen fue a Madrid a cumplir a cumplir compromisos con su empresa Play Magnus con sus patrocinadores y todo eso. Cumplir compromisos pues de trabajo, de negocio. Y aprovechó la oportunidad de reunirse con el presidente de la FIDE, el ruso Dorkovich. le planteó unas condiciones que ya Carcen viene pidiendo desde hace cinco años. Cambiar el formato ya que es muy agotador y muy exigente. Estar confinado meses atrás previo al campeonato mundial preparándote, forzándote en las líneas para jugar contra una sola persona, catorce partidas lentas pensadas. Entonces, muy agotador. Yo creo que él viene pensando eso con mayor fuerza después de aquel match tan difícil que tuvo contra Kariaquin, que quedaron empatados al final que por cierto que creo que Magno le ganó una y Kariaquin le ganó otra y cuando perdió Magno Kariaquin no se presentó a tiempo en la prensa y Magno se retiró molesto y fue sancionado. Eso es muy agotador tanto mental como físicamente. Y Magno plantea algunos cambios que le aporten como mayor poder relajarse un poco más y no estar con esa intensidad por varios meses tanto previo al campeonato como del mundo como durante el match por el título mundial. Y es razonable Dorcovich no es tonto. Él no va a tomar la última palabra está hablando de cambio sabe cuál es la tendencia por las televisoras que se dedican a transmitir ajedrez en el mundo por los patrocinantes los derechos y todas esas cosas y tener solamente dos hombres por mucho tiempo en partidas lentas entonces es bastante agotador y bastante difícil. La pregunta es de si el presidente de la FIE con cuánta rapidez van a producir esos cambios. Supongo yo que esos cambios de formato se pueden dar como les decía en un resumen en la próxima olimpiada que se va a dar ya dentro de poco en este mes creo que es en el país de la India pues en la India en Chennai entonces esas son las condiciones de Manu Carse le preguntaron qué opinaba sobre el triunfo de Neponiachi en cuanto a conquistar el torneo de candidatos y Manu responde que no se lo esperaba pero que en verdad reconoce que Neponiachi aprovechó las oportunidades de las posiciones donde los contrarios o los contrincantes estuvieron inferiores y Neponiachi en verdad tuvo el suficiente nivel como para imponerse en las partidas donde tuvo oportunidad y lograr así conquistar el título simplemente pues lo felicitaba pero de un modo así como discreto y ya está ahí fue un caballero Carse fue un caballero le preguntaron si quería adelantar algo de lo que había hablado con el presidente de la FIDE y ahí de una vez cortó Carse eso era algo como en privado y creo que va a esperar una respuesta de la FIDE al respecto es lo que pienso yo bueno estimados amigos este fue el video que tiene que ver sobre la entrevista que es lo más importante que tuvo Manu Carse con el presidente de la FIDE ahora que domingo 3 de julio allá en Madrid y bueno yo me imagino que planteó su su condiciones y serán evaluadas y y próximamente tendrá respuesta de la FIDE creo que también debería tomarse en consideración para ser justos si el retador por el título que se ganó por justo derecho sin ayuda de espalderos de rusos de nadie de Janemoniachi si estaría de acuerdo con un cambio de formato si la federación rusa de ajedrez estaría de acuerdo con con los cambios que propone el campeón Manu Carse de pronto para fastidiarlo para sacarlo del paso de pronto le dirían que no o de pronto para el negocio de pronto dicen que sí más que Neponiachi habría que ver la federación rusa a ver qué opinan al respecto me imagino yo que yo sepa para mí Neponiachi juega mejor rápido y y blitz que las partidas clásicas ahora es que está empezando a mejorar en las partidas lentas ahora es que está empezando a mejorar está mucho más fuerte más resistente como lo dice Garry Caparón más preparado y más técnico que en diciembre del 2021 cuando se enfrentó a Manu Carse pero vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa estamos a la expectativa no está cerrado por completo la negociación están abiertas las posibilidades de que Manu Carse se enfrenta al ruso ya Neponiachi y eso lo veremos más adelante próximamente vamos a ver qué sucede Neponiachi ya es campeón ya del torneo de candidatos mañana termina el torneo de pronto hacemos un video de como una conclusión final de lo que sucedió la partida más interesante de mañana 14 lunes 14 de de julio del año 2022 es la partida entre Jicaro Nakamura con negras y Dilleri con blancas es la partida que tiene más interés donde se va a dar una definición donde Dilleri está obligado a ganarle a Nakamura y Nakamura con unas simples tablas mantiene el segundo lugar les hablo Ernesto Rondón si quieres regalarme un like puedes hacerlo si quieres suscribirte al canal bienvenido seas y si quieres compartir el video puedes hacerlo si quieres comentar algo y tener un feedback conmigo con gusto humildemente te respondería y y tú me enseñas a mí y yo opinaría y humildemente comentaría contigo el tema que tú quieras plantear bendiciones para todos y que tengan todos muy buenas noches ya habló Ernesto Rondón 3 de julio del año 2022